Hola amiguitos Aquí estoy en el video Hablando Y Muchas gracias por llegar A estos suscriptores 106 suscriptores Muchas gracias amiguitos Y Y aquí para Conseguir mas suscriptores Que adivinen cuantos años Tengo yo Y se suscribe y le de like Este En los comentarios Va a Que le ponga un nombre Este De como se va a llamar Este el canal Hola amiguitos Miren No se cual poner este nombre Este peluche pero Usted se lo van a poner Dale Comenten en los comentarios Como se va a llamar el canal Y el perrito Bueno Adios Que el perrito Te muestro Adios